¿Qué pasa guajes? Bienvenidos a mi canal un día más, y en el día de hoy os voy a enseñar cómo tengo el estudio de YouTube aquí en la casina nueva, ¿vale? Ya podéis ver por ahí algunas cosas, playeros, pales, no sé qué, eeey, por ahí atrás alguna otra cosa, os lo voy a enseñar cosita a cosita, ¿vale? Y luego también os voy a pedir consejo porque tengo algunas cosas que no sé qué hacer con ellas, y espero que vosotros me ayudéis con ello, ¿vale? Pero antes de nada, hoy por la mañana, hemos entrenado con la gente del Timo Bahia, hemos entrenado con Santi Bahia, una ruta súper chula, unos mil metros de desnivel positivo, exacto, y llegamos a casi a mil quinientos metros de altitud, muy guapa. Así que amigos, antes de meternos y enseñaros el estudio de YouTube, aquí van unas imágenes de la ruta que hicimos esta mañana. Hoy me pregunto qué será de ti, te tuve cerca y ahora estás tan lejos, pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible, es imposible. No me perdono, sé que te perdí, pero expiraron los remordimientos, Fui dictador y el no dejarte ir, debe haber sido mi primer decreto. Cuatro años sin mirarte, tres postales y un bolero, dos meses y me olvidaste, ni siquiera me pensaste, un 29 de febrero. Andan diciendo por la calle, que solo le es fiel al viento, el mismo que nunca hizo falta, para levantar tu falda, cada día de por medio. ¿Cómo te atreves a volver, oh, a darle vida a lo que estaba muerto? La soledad me había tratado bien, y no eres quien para exigir derechos. ¿Cómo te atreves a volver, oh, y a tus cenizas convertir en fuego? Hoy mis mentiras veo caer, que no es verdad que te olvidé. ¿Cómo te atreves a volver? De vuelta aquí en casa, amigos, yo creo que hasta el momento, hasta el momento, tiene que ser mejorable, al menos con las actividades que nosotros hacemos, ¿vale? Pero el haberme comprado este palo estabilizador, yo creo que esto es un antes y un después en la calidad de los vídeos, tío. Es flipante, pero flipante, pero increíble cómo estabiliza esto, tío. Tremendo. Antes de enseñaros el estudio, unboxing, he recibido un paquete, paquete de Amazon, pero que lo manda la gente de, espera ahí, que lo ponía por aquí, la gente de August, que son también los que me habían mandado ya hace un tiempo, pues alguna pulsera, de Activity Tracker, unos cascos y demás, y me mandan ahora algo. Es como un gorro que tiene bluetooth y entonces vas escuchando la música con el gorro. Mira, te trae unos, un cable USB y el gorro, tío. Que es un gorro, hostia, es un gorro de puta madre. Uy, perdón. Es un gorro muy bueno, por decir, gorro gordito, calentito, muy chulo. Y luego si veis aquí, mirad, eh, espera, que lo acerco, eh. Pues era el iPlay, no sé qué, tal, para poner música. Y aquí atrás está la otra petaca, tío. Chulo. Vuelta. Lo pruebo. Yo os lo comento. También dejo el link en la descripción, en caso de que queréis echarle un ojo. Vamos a ver el estudio. Bueno, pues empezamos con la mesa. Yo quería una mesa, déjame girar la pantalla, vale. Yo quería una mesa que no fuese la típica mesa aburrida, ¿vale? Que con las patas, tal, quería algo un poco diferente, ¿vale? Porque la verdad que esta casa es como entera, es como un poco pintoresca, ¿no? Y quería algo diferente. Entonces, con Paulita, que Paulita le dará la cabeza y tiene dos ideas brutales, hicimos esta mesa. Tablón. Y le pusimos unas cajas aquí y aquí. En vez de patas, le hemos puesto cajas. Y entonces, a la vez, pues yo también me he sido para imaginar unas cosas por aquí, ¿vale? Si subimos, mirad esta esquina de aquí. En esta esquina tenemos también dos cajas puestas a modo de estantería. Entonces, en la parte de arriba, pues aquí tengo las cámaras, que aquí tengo la Canon, y en general, pues siempre suelo tener aquí la Nikon. Y luego, pues todos los libros de entrenamientos, de ciclismo, de running, de, bueno, de todo un poco, la verdad, de motivación, de montañismo, etcétera, etcétera. Pues todos los tengo aquí, toda mi biblioteca de correr. Y por arriba, pues las gafas míticas mías, gorras y tal. Esto, mola mucho, mola mucho. En el otro lado. En este otro lado me sobraba un cacho de palé. Y no sabía qué hacer con él. Y lo tenía aquí y digo yo, hostia, espera. Si lo pongo encima de la mesa, y entonces encima pongo la impresora, y me queda este hueco, que por este hueco saco los cables para el ordenador, saco los cables para el cargador del gimbal, de la GoPro, de la Nikon, etcétera, etcétera. Y entonces, no tengo los cables por el medio, sino que los tengo todos aquí centralizados. Y debajo de la impresora, metidos en este cacho de papel, coño, mola, pues mola. Bueno, aquí encima, en este baúl, si lo abro, tengo todos los accesorios para la GoPro. Esto lo quiero cambiar un poco, ¿eh? Esto lo quiero cambiar un poco, porque me gustaría tenerlo un poquitín más ordenador. Pero bueno, siguiente. Luego, en este lado, este rincón, me encanta. Un palé. Lo pintamos de blanco, y metemos las zapatillas en él. Y luego le puse a mí unas plantitas fuera y por encima, para que dé un poco de color a la habitación. Me encanta esto. Incluso para hacer vídeos, incluso para poderme aquí, con la cámara un poquito más cerca, que me coja este plano de aquí, me mola mogollón. Ojo, esto... ¡Shh! Silencio. Esto no es idea mía, ¿eh? Y tampoco es idea de Paulita. Esta es una idea que se la vi a Pablo Villa, que lo puso en Facebook. Y amigo, hay que aprender dos mejores, ¿viste? Y entonces aquí lo he puesto. Un palé con las zapatillas. Mola mucho, tío. Y por último, amigos, esto es la parte estrella de este estudio. Con palés, cuatro palés, un colchón, una funda, y tenemos aquí un sofá tremendo, para hacer vídeos, para tirarme aquí a ver vídeos de otros youtubers, vídeos de montaña, vídeos de carreras... Quiero hacer algo en esta pared también. Bueno, luego os cuento todo lo que quiero hacer además, ¿vale? Pero, este sofá me encanta y queda genial con esta pared que pusimos de pie. Y para los vídeos y tal, mola mucho. Y luego ya cosas que todavía quiero hacer, ideas que todavía tengo, ¿vale? Pues las voy a comentar, a ver qué os parece, y luego os pido consejo también de otra cosa. En esta pared, esta pared enorme, quiero poner un lienzo, ¿vale? Un lienzo impreso con una foto que hice yo el año pasado, 2016, entrenando en Chamonix, ¿vale? Que entre la foto, foto arriba, esta es la foto que quiero poner aquí, enorme, enorme, ¿vale? Es más, en esta foto, es una pasada porque, por los caminos que se ven en la foto, por ahí pasa el ultra 3 de un plan. Y por ahí los que hicimos la CTC, la OCC, la TDS, no. Pero el UTMB, por esos caminos, pasamos corriendo. Así que, yo qué sé, de un metro veinte por ochenta, por noventa, no sé, una cosa así. Y que queda aquí, toda súper grande, esta foto, tío, del Mont Blanc, ¡buah! Sería una pasada. Yo creo que quedaría, entras por la puerta, y ves esto, tío, esto, ufff, ufff, yo me respigo y todo, tío. Y luego, eso sí, donde os quiero pedir un poco de consejo, porque la verdad que no sé qué hacer, ¿eh? No sé muy bien qué hacer, es... Con todos estos dorsales, tío. Y con todos estos cuadros. Quiero hacer algo con ellos, por supuesto. Quiero que se vean en el estudio. Pero no quiero poner estos marcos, no quiero que sea exactamente igual que lo que tenía el dursedor. Entonces, estoy pensando y barajando diferentes ideas. Bueno, el sofá lo tengo aquí, aquí tengo la pared de piedra, y entonces en este cacho de pared, estaba pensando en quizás hacer como una cosa así con los dorsales, pero utilizar, pues yo qué sé, por ejemplo, por ejemplo, un marco así, negro. El siguiente, pues uno pequeño en blanco. Luego, pues uno más grande en amarillo. Otro rectangular o cuadrado en dorado, por ejemplo, que sea de diferentes estilos, diferentes tamaños, y hacer como un pequeño mural en esta parte. Y luego también, pues voy a poner la cámara ahí, y grabar pues con los dorsales detrás, que también pues sería otra opción, ¿no? Si tenéis alguna idea, cómo puedo poner los dorsales por esta habitación o por este estudio, comentarios, me lo ponéis, ¿vale? Y me lo decís, le he hecho un ojo, y buscamos ideas. Lo mismo, lo mismo me pasa con estas medallas. Que tampoco se... Espera, hay más por ahí, y más que tengo por ahí abajo. Tampoco se me viene a hacer con ellas, no sé dónde ponerlas. Y tampoco quiero que sea lo típico de poder un clavo y colocar la medalla. Algo que sea un poco más original. No sé qué hacer con guillas. Y estas banderitas, estas las tenemos que poner sí o sí, ¿eh? No sé si ponerlas por aquí así, donde los playeros, o ponerlo quizás en esta pared y tal, pero estas hay que ponerlas sí o sí, que estas mueren mucho. Pues nada amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, mucho trabajo, hemos currado mucho, pero que mucho en esta casa, pero está quedando muy guapa y muy contento ya de tener mi estudio casi, 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 casi terminado. Poco a poco volver a la normalidad de los entrenamientos, y volver también a la normalidad de los vídeos, ¿vale? A ver si en breves podemos empezar ya con los vídeos diarios, y empezamos ya a grabar mogollón aquí de vídeos de carreras, vídeos hablando de carreras, vídeos de entrenamientos, de dietas, videoblogs, de todo el tiempo, tengo unas ganas de empezar ya de una forma constante con todo, pero amigos, vamos por el buen camino. Ya sabéis, si tenéis alguna idea, me lo podéis en comentarios, si tenéis algo que preguntarme o tal, comentarios, o si no, también podéis escribir al correo electrónico, que lo tengo también en la descripción de este vídeo. Amigos, un abrazo a todos, muchísimas gracias por todo vuestro apoyo, y nos vemos por las montañas, ahí, dando lija fida. Amigos, nos vemos, adiós, bye, bye.